hola amigas amigos cómo están qué tal hoy nuestro plato del día será un rico aqueaco de habas acá tengo habas peladas tengo el habas el habas viene doble cáscara como ven así que lo vamos a pelar las dos partes de encima y de acá esto no va bien entonces acá tengo habas vamos a necesitar dos papas peladas y cortadas en cubos una rama de guacatay y para el aderezo vamos a necesitar tres cucharas de ají amarillo una cebolla mediana picado en cuadritos una cuchara de ajos molido un cuarto cucharita de pimienta media cucharita de comino una cucharita y media de palillo y queso la cantidad necesaria y un poco de leche evaporada bien entonces vamos a empezar con la preparación del ajíaco de habas y me olvidaba y también vamos a necesitar una taza y media de agua y sal al gusto entonces vamos a empezar con la preparación del ajíaco de habas entonces vamos a dejar acá tengo un poco de aceite vegetal la cebolla y vamos a hacer un pequeño espacio ahí echamos los pasos bien vamos a echar el ají amarillo la pimienta y el comino y también vamos a echar una cucharita y media de palillo vamos a echar una cucharita de sal y vamos a mover bien ya lo que ya pasó algo de cinco minutos ahora vamos a echar agua hay una taza y media de agua bien ahora vamos a echar la papa y el guacatay una ramita de guacatay y vamos a dejar a que se cocine la papa que se cocine precocine no tan cocinado porque todavía falta las habas y ya está falta un poco la papa pero con las habas más y ya se cocina porque las habas se cocinan rapidísimo la papa ha hervido algo de 15 minutos ahora vamos a dejar un 5 minutos más 5 a 7 minutos a que se cocinen las habas y las papas que se completen de cocina y luego echamos el queso y la leche y vamos a poner también hierbitas como un poco de guacatay picado con su culantrito y ahí lo vamos a dejar a que se cocine bien acá como ven está un poquito espeso porque lo estoy aplastando un poquito la papa voy a aplastar la papa para que dé un poquito de espesor a nuestro picante de habas y también si ustedes desean pueden agregarle una papita arenosa así no así sale rico espesito pero si no tienen no hay problema solamente con la papa con la papa blanca que hemos puesto pero hay que aplastarle un poquito la la papa ahora vamos a echar el queso está en fuego medio no muy alto muy bien ahora vamos a echar un poquito nada más de leche un poquito más de leche un poquito más ahí no más vamos a mover despacio listo y vamos a dejar que de un hervor nada más un hervor bien ahora vamos a echar apagamos la cocina porque el picante de habas y hasta ahora vamos a echar un poco de guacatay con este culantro y lo vamos a mezclar un poquito más porque a mí me encanta con mucha hierba porque también el aroma que tiene es riquísimo bien ahora sí bien amigas ahora vamos a servir un plato de presentación bien amigas así me quedó el plato servido ustedes lo pueden acompañar con arroz o también lo pueden comer así solo porque es muy riquísimo prepárenlo también suscríbanse a mi canal y denme una manito arriba muchas gracias estaré bajando más vídeos hasta la próxima bien amigas